La directora del Hospital Regional, doctora Claudia Nocera, dijo que esto significó la caída de sistemas de soporte en urgencias, en pabellones, etc. Bueno, nosotros la semana pasada tuvimos la falla de uno de los dos servidores centrales del hospital, que son los que almacenan y soportan todos los sistemas informáticos del hospital. Lo que evidentemente significó una falla no menor, porque significó la caída de la gran mayoría de los sistemas informáticos de soporte que tiene el hospital, en urgencias, en pabellones, etc. Y muchos otros también. Indicó la doctora Nocera que esto le sorprendió en el proceso de compra y licitación de servidores, ya que los antiguos habían cumplido su vida útil. Explicó que ya tienen un nuevo servidor y que en este momento están en el proceso de emigración de los datos. Es decir, traspasar toda la información almacenada y de allí se puede reiniciar todo el proceso y sistemas computacionales. Por ello, dijo la doctora Nocera, que en forma muy optimista esperan tener regularizado el sistema los primeros días de la próxima semana. Una vez resuelto esto, se regularizará el proceso de edación de horas y comenzarán a avisar a la gente sobre su asignación de horas.